Nuestro primero como presidente se firma con el Estado, el Estado haitiano. Nosotros firmamos con, lo acordamos con el Estado haitiano. Nosotros no podemos involucrarnos en los temas internos de allá de la República de Haití. Lo que yo creo que es una gran declaración que ya estamos trabajando en los aspectos sobre esa declaración. La semana que viene nos vamos a reunir con los embajadores de los países que normalmente le dan seguimiento al caso de Haití, como Estados Unidos, Francia, Canadá, Alemania y otros países. De tal manera que ya podamos ir organizando los recursos para los hospitales que se deben de construir en Haití. Lo que va a hacer la República de Haití es un canalizador y facilitador de esas ayudas. Nosotros no tenemos recursos para construir hospitales allá. Y en ese caso lo que sí vamos a hacer es canalizador de esas ayudas. Donde ya varios gobiernos han ofrecido en el pasado y lo están enterando a través de nosotros. Están dispuestos a construir hospitales. Incluso hay países como el caso de Canadá que han construido hospitales que están sin utilizar allá. Porque no ha habido el proceso de la operación misma de los hospitales. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es canalizadores de esas ayudas. Gracias. Gracias. Gracias.